Bienvenidos, es una alegría para la Subdirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Luján de Cuyo presentar esta serie de videos sobre producción agroecológica de alimentos en casa. Esta acción se enmarca dentro del programa Luján Siembra Sustentable. En estos meses hemos estado llegando a más de 3.000 vecinos que han solicitado sus kits a través de la convocatoria y esperamos con mucho entusiasmo que estos puedan llegar a transformarse en una huerta para cada una de las familias que lo reciban. Luján Siembra Sustentable se ha propuesto una serie de objetivos para trabajar en conjunto con los vecinos del departamento para que esto pueda permitir un ahorro económico a las familias por tener la disponibilidad de alimentos en casa, mejorar su alimentación, contribuir con el medio ambiente también por llevar adelante estas prácticas de cultivo sin ningún producto tóxico y alentar desde ya esta cultura del trabajo y la conexión con la tierra y con la naturaleza. Vamos a realizar una serie de videos en donde paso a paso ustedes van a poder desarrollar con éxito su propia huerta, ya sea en espacios urbanos o grandes espacios rurales. Bueno, para iniciar vamos a comenzar con los tipos de siembra, utilización de las semillas, todas las labores culturales, cómo realizar almacivos, el cuidado que tenemos que tener con las plantas, algo fundamental es el realizado del sustrato o compost, humus de lombriz y posteriormente la cosecha y recolección de semillas. Espero que nos sigan en las redes porque van a estar súper interesantes. Agradecemos a la red de personas que hizo posible que los kits de semillas pudieran llegar a cada rincón del departamento, especialmente a las delegaciones municipales, al área de economía social, el programa Luján Joven y también muy especialmente a directivos y docentes del programa Escuelas Verdes que nos acompañan en estos procesos educativos.